Hola, soy Alberto Sánchez López y México del Futuro es un lugar donde existe la libertad de expresión, la libertad de prensa. Todo el mundo encuentra un espacio donde decir lo que piensa y no es juzgado por eso ni perseguido. Todos tenemos tolerancia con respecto a las maneras en que todos piensan, sienten, creen y hay bastante libertad al respecto. Podemos salir a la calle y expresarlo sin ningún problema, los gobiernos son tolerantes para eso y entonces esto nos ayuda a crecer día con día precisamente porque nos damos la oportunidad de ser diferentes.